Bésame 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 Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero mirarme a tus ojos teniendo mis besos siempre junto a mí Piense y canta, tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame Bésame Que tengo miedo perderte, perderte después Música Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame 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 Gracias.